Muy buenos días a todos, gracias por la presencia de esta mañana aquí en el Obispado. Vamos en primer lugar a leer el comunicado del Obispado, del cual van a recibir poca impresa a todos y también digital. Luego de que terminemos la lectura del comunicado, vamos a continuar con este momento general para que le puedan hacer preguntas al Obispo. Y terminada la conferencia de prensa, que ellos que deseen hacer una nota personal, lo van a organizar los confinamentos. Comunicado del Obispado de Mar del Plata. Sacerdote denunciado por abuso sexual de un menor, quedó excluido en forma definitiva y total del estado clerical. El ex sacerdote José Luis Serra quedó excluido en forma definitiva y total del estado clerical luego de la conclusión del proceso canónico iniciado a partir de una denuncia por abuso sexual de un menor de edad. El caso es investigado en sede judicial con plena cooperación del Obispado de Mar del Plata. Al recibir la denuncia, el Obispo diocesano, Monseñor Gabriel Mestre, impuso a ser medidas disciplinarias consistentes en la prohibición inmediata del ejercicio público del Ministerio Sacerdotal y el contacto con menores de edad, al tiempo que le exigió la renuncia como párroco, mientras la Santa Sede resolvía su situación. El Obispo propició el encuentro, la escucha y la cercanía con el menor abusado y su familia, con la que colaboró en la denuncia penal ante la justicia argentina. A esta se remitió la totalidad de las actuaciones que sobre el caso se reunieron en la sede eclesial para que se haga justicia. En línea con el pensamiento del Papa Francisco, queremos manifestar nuestra enérgica condena a este tipo de conductas despreciables por parte de ministros de la Iglesia. Seguiremos buscando un camino de acompañamiento posible para el menor y su familia, en fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Con profundo dolor por este aberrante hecho, queremos renovar el compromiso de continuar trabajando en la prevención para garantizar la protección de los menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Mar del Plata, lunes 8 de abril de 2019. Abrimos a las preguntas entonces que quieran realizar de manera ordenada, a la luz del comunicado que el Vicario General, el Padre Luis, acaba de leer. Preguntarle en primer lugar, buenos días, por la situación del Padre Cerre, el ex sacerdote, en qué iglesia se estaba desempeñando a Cámara del Plata y cuáles eran las relaciones que... No, José Luis Cerre ya no es más sacerdote. En octubre dejó de ser presbítero por la exclusión que hace el Vaticano y tuvo, bueno, un desarrollo en distintas comunidades. La última, en la cual le pido puntualmente yo la renuncia, estaba en la parroquia de Lourdes de Necochea. ¿Por cuánto tiempo? Ahí estuvo por aproximadamente unos 7, 8 años, no recuerdo con exactitud, pero fue el tiempo que estuvo en esa comunidad de Necochea. Monseñor, con referencia a esta investigación que también han llevado adelante ustedes, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Los hechos ocurrieron antes de que yo fuera obispo de Mar del Plata. A mí me toca recibir la denuncia, son hechos más bien de carácter reciente, pero insisto, antes de que yo fuera obispo de Mar del Plata, y las situaciones se dieron fuera de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo llegan a la denuncia, más allá del trámite judicial de la ley? Los familiares del menor con el menor se presentan directamente aquí en la sede del Obispado y en diálogo con ellos. Primero ellos querían la denuncia solamente eclesial, no el planteo de tipo judicial, al cual los invité claramente de que tenían que hacerlo, porque se trata de un delito, y de un delito grave, gravísimo en este sentido. Ellos tomaron su tiempo y en su momento, bueno, erradicaron la denuncia en sede judicial, fuera, fuera de la diócesis de Mar del Plata. Y bueno, a partir de ahí, yo mismo y el Obispado nos pusimos a disposición de la justicia, primero elevando todo lo que tenemos, como claramente plantea el comunicado, y después incluso los que intervenimos de manera directa, el Vicario General, el Padre Luis y yo, a disposición de la familia del juzgado para justamente declarar, y de hecho la familia nos pone a nosotros como referentes y testigos para esta cuestión, en la línea de lo que el Papa Francisco nos está pidiendo con total y absoluta claridad. Aquí se juega la transparencia y la verdad, en un tema doloroso, que obviamente no tendría que existir, no es agradable tener que estar haciendo una conferencia de prensa con este tema, pero hay que tomar el toro por las astas, y en esta línea de total transparencia, búsqueda de la verdad, la justicia, y el cuidado de los menores y personas en situación de vulnerabilidad, yo como obispo y mi equipo del obispado nos vamos a jugar al 100% en lo concreto estas líneas que nos plantea claramente el Papa Francisco. ¿Qué contexto se dieron los hechos? Este hecho tan lamentable, ¿es la primera vez que sucede en el Obispado de Mar del Plata? Nosotros desde el Obispado de Mar del Plata tenemos las puertas abiertas para poder recibir a cualquier persona que quiera plantear cualquier tema como corresponde. Claramente, soy el padre de la comunidad católica y en ese sentido tengo que estar a la altura de las circunstancias. Es más, a la luz de la experiencia de otras diócesis del mundo y algunas congregaciones, estamos pensando en generar una posible oficina con la presencia de un asesoramiento incluso de tipo legal, psicológico también, que fuera importante, para poder acompañar algún caso que necesitara este tipo de acompañamiento particular. Además, obviamente, de la presencia directa del Obispo y el Vicario General, el segundo de la diócesis, que somos los que, bueno, en este caso concreto tomamos la situación para poder acompañar en una situación que obviamente da vergüenza y que debería haber una suerte de un nunca más y en ese sentido, en el camino de la prevención también, me juego claramente como Obispo de Mar del Plata. ¿Obispo, lo que se denuncia es un hecho o es una práctica que este hombre vendría sosteniendo a lo largo del tiempo? Acá tenemos un hecho denunciado y en función de eso la cuestión es lo suficientemente grave como un hecho como para llevar adelante todo lo que hemos realizado. ¿Qué edad tenía el menor al momento de los hechos? En el caso de los datos puntuales tenemos la reserva de la causa penal y judicial, entonces obviamente no podemos dar ningún dato concreto y puntual con respecto a todo. Es un menor, obviamente, así que en ese sentido, más que eso, lamento no poder decirlo porque son las reservas propias del caso y que claramente la familia me pide con meticulosidad. ¿Han dicho de que pudo ver otros y vosotros, chicos? En este sentido, con respecto a los lugares, hay una comunicación judicial y por eso reservamos los detalles particulares y me manejo en esto. Hechos fuera de la ciudad de Mar del Plata, sede judicial fuera de la diócesis de Mar del Plata como línea general para no entorpecer, digamos, en este sentido. ¿Usted comunicó a la Santa Sede ni bien llegó a la familia aquí? Automáticamente. La comunicación con la Santa Sede fue inmediata. Primero, la familia automáticamente recibiera también al sacerdote denunciado y con esos elementos automáticamente, en tres días, toda la información fue elevada a la Santa Sede. ¿Hay sorpresa de que hayan otros chicos en el plato también? No tenemos ningún dato en ese libro. ¿Cuántos años son ahora? El sucesor ya hace rato que está, así que en ese sentido, porque estamos hablando de un hecho de la... En enero del año pasado, yo le pedí la renuncia automática de la parroquia a Cerro del Lugar del Taro. ¿Cuál es la situación hoy del externo? No es más ministro de la Iglesia. En octubre le llegó, luego de la investigación canónica, la exclusión definitiva del ministerio sacerdotal. Entonces, no puede ejercer nunca más el ministerio. Está, bueno, sujeto a la cuestión judicial que tiene que ver con este delito agarrante y esperando que, bueno, siga adelante el proceso propio con los tiempos penales correspondientes. ¿Cuál es la fiscalía, perdón, cuál es la fiscalía interviniente? Usted manifestó que habló con autoridades judiciales, con este departamento judicial, con el próximo... Mantengo el raro a Cerro y el contacto lo tengo a través de la familia. Yo solamente a nivel judicial lo que hice fue elevar todo lo que tenemos en archivo. De punta a punta, hasta los detalles mínimos, poleados, la sede judicial lo tiene a través de lo que planteó claramente la familia y el contacto es a través de la parte. Ahora, insisto a vosotros, porque no estaríamos revelando ningún dato del menor en la parte del niño. ¿Es una autoridad judicial acá, del departamento judicial Mar del Plata? Fuera de la diócesis de Mar del Plata y mantengo la reserva por el contacto con la familia. Acá hay un respeto que yo tengo, además, de lo que procesalmente corresponde, no decir, también es un tema de contacto con la familia del menor. ¿Cuántos años de esa salud tenía? De 30, no había cumplido los 30 años. ¿Y el denunciao que la tiene? Lo reservamos eso por los detalles. Dice que lo recibía bastante aquí. ¿Admite él el hecho de un espacio de acusado? Luego de la terminación del proceso, que también el proceso canónico tiene sus instancias también de reserva propia, el resultado es más que evidente porque la santa sede lo termina excluyendo definitivamente de los sacerdotales. ¿Qué relación tenía el ex sacerdote con el menor? Lo reservamos también por el respeto que le debo a la familia. ¿Este va a ser el modo a seguir de ahora en más de la iglesia con respecto a este tipo de situaciones? Totalmente. Muchos de ustedes lo han visto, lo que fue la cumbre en la Santa Sede sobre este tema que convocó el Papa a finales del mes de febrero. Hemos visto las reflexiones y hemos visto el testimonio de personas que han sido abusadas por algún clérigo y creo que es más que evidente que el camino va por este lado. Claridad, transparencia para que realmente se pueda hacer justicia y un camino muy fuerte de prevención para que nunca más vuelva a acontecer esto por parte del ministro de la iglesia. ¿Y por quien lo reemplaza tiene algún tipo de denuncia también? El padre Alejandro tiene un tema, un caso claramente cerrado en el cual él nunca estuvo imputado ni siquiera, pero es un tema pasado que nunca prosperó después de un juicio que se realizó aquí en Mar del Plata y la apelación, pero que no tiene absolutamente nada que ver con esta situación. Gracias. La denuncia acontece acá en enero del año 2018 y dos abusos son previos a esa fecha. Gracias. 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 No, 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 no.